¡Buenos días! 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 Te puedo sentir, muy dentro de mí, Espíritu de Dios, estás aquí en mi corazón, sobre mí, sobre mí. Veo tu Espíritu venir, repostando sobre mí, sobre mí, veo tu Espíritu venir, repostando sobre mí. Dándome las fuerzas para seguir sobre mí, sobre mí, sobre mí, veo tu Espíritu venir, repostando sobre mí, sobre mí, sobre mí. Veo tu Espíritu venir, repostando sobre mí, dándome las fuerzas para seguir sobre mí, sobre mí. Atención... Bueno, ahí estábamos escuchando este canto, este tema que lleva por nombre sobre mí, de Ashley Arauz. Y ahora nos va a comentar porque ellos tienen una presentación en diferentes lugares, donde usted también puede ser partícipe, y no solo disfrutar del canto, sino de un momento de mucha intimidad con nuestro Señor. Mi estimado Alan, comentarnos por favor acerca de esto. Bueno, como ABN, nosotros tenemos dos presentaciones que queremos hablarles y comunicarles al pueblo. Y es que este 24 de octubre tenemos Noche Judía en el Teatro Rubén Darío, que eso va a ser a las 6 de la tarde. Es una temática de música mesiánica en el tiempo pasado, que ahora se está retomando para que nosotros adoremos a Dios como lo hacían los judíos en aquel entonces. Entonces, esto va a ser octubre 24 a las 6 de la tarde. A las 6 y 30 de la tarde, el último jubileo llamado, fue nombrado con este estilo para ser bautizado. Es la cuarta vez que se celebra esto. Ya esta es la cuarta celebración que se hace en el Rubén Darío. Y también tenemos, y también el salmista principal de ADN va a ser ahí Dani Cajina y sus invitados. Entonces, ahí lo tenemos, este último jubileo, lunes 24 a las 6 y 30. Y tenemos otro evento también de ADN, que también está invitada nuestra amiga y hermana Ashley Arau, que es el 30 de octubre a las 3 de la tarde en la iglesia del Tabernáculo. Tenemos un concierto protecho en el cual vamos a estar hablando y cantando una gran variedad de salmistas. Que aproximadamente vamos a estar 15 salmistas también ahí, alabando al señor. Y nuestra hermana Ashley Arau, pues, nos queda por fuera y también su servidor. Ahí tendremos a muchos salmistas. Tendremos a Ricardo Granado de Costa Rica. Y esto va a ser del Puente del Sur, una cuadra arriba, dos cuadras al sur. Para más información, llaman al 8246-98 y 8752-1409. Para que estén ahí, pendientes. ¿Redes sociales, mis hermanos Alan, para contactarse con ustedes? ¿Cómo no? Claro que sí, solo tienen que ir al Facebook y buscar adoradores de Nicaragua. Excelente. Ashley, ¿redes sociales para contactarse con ustedes? En YouTube, Ashley Arau, en Facebook, Ashley Jo Arau y en mi número telefónico, 5704-4775. Ok, excelente. Entonces, Ashley, muchas gracias. Excelente tema. La letra muy bonita con lo que estaba escuchando usted, de lo que nos estaba comentando. Y también, pues, las personas pueden disfrutar de ese momento de cada uno de los salmistas que van a estar en estos eventos. Y a la vez, de un tiempo de bastante intimidad con nuestro Señor. Muchas gracias a Alan Salgado y también a Ashley Arau por acompañarnos. Ambos cantantes salmistas que nos han traído esta invitación. Y a la vez nos han presentado el video musical sobre mí, de Ashley Arau. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Gracias a Alan Salgado. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni